Si la gente conociera lo que hacemos los hermanos Se levanta uno temprano y nos toca estar orando A vos gracias al Señor de la vida que Él nos dio Y si no le agradecemos el hermano le estás callando Esto va por escalón Tienes que subir de abajo Si llegas a la mitad es porque ya estás cansado Tú le entregaste tu vida y Él te va a dar Agradecer Porque no somos iguales Unos no quieren creer Para poder caminar tienes que dejar el mundo Jesucristo te ha ofrecido que tu vida es muy seguro Esto va por escalón Tienes que subir de abajo Si llegas a la mitad es porque ya estás cansado